Este proceso de Kaizen fue una idea que al principio a nadie nos gustó, pero fuimos asimilando el tema y se pudo ver los resultados y hemos sido capaces de ir evolucionando gracias a este proceso del Kaizen. Gracias por ver el video. La vida en sí nos impulsa cada día a nuevos retos, a estar afrontando cambios. El cambio en este caso para nosotros fue muy bueno porque nos ayudó a organizarnos. Nuevos horizontes, nuevas alternativas de poder ser más competitivos en el mercado. Un empuje que le da a uno para subir los escalones que necesita. Es bueno cambiar porque dejamos a un lado lo que tenemos y nos salimos de nuestra zona de confort a conocer nuevas cosas y nuevas personas y nuevas ideas. Yo considero que lo más importante es que hemos sembrado una semilla y ya el Kaizen hace parte del ADN del concesionario y de cada persona. Antes cuando nos plantearon esta idea, para nosotros era una perdedera de tiempo entre comillas. Fue duro, fue duro la implementación del Kaizen. Como algo pesado, porque es algo más de su trabajo. Pues no creíamos mucho en el Kaizen porque decíamos, no, eso es imposible. Es una vida como muy diferente a la que llevábamos, ¿no? Es una incertidumbre porque no lo conocíamos. Tratar de que la gente se encamine, se visualice en otro nivel. El romper los paradigmas que todos los seres humanos tenemos y que desde luego encontramos con los peñicos de quebrada seca. Y a medida que pasaban los días, cuando uno le coloca peño y ganas y dedicación a las cosas, usted va viendo la mejora, la mejora continua. Fuimos dando cuenta que se estaban logrando cosas que no nos imaginábamos que pudiéramos lograr. Cuando empezamos a implementarlo, empezamos, poquitas personas, pero empezamos y empezamos a desechar lo que no nos servía, entonces nos dimos cuenta de que íbamos funcionando. Y se nos iban abriendo más las visiones. Las cifras nos están ayudando, la satisfacción del cliente nos está ayudando y todo. Realmente gracias al equipo que se conformó, gracias a todos ustedes, hemos podido ir creciendo y fortaleciendo esta etapa, esta empresa. Actualmente nos representa unas ventajas enormes para entregar los carros a tiempo a los clientes. Los cambios que yo he visto más notorios en el concesionario ha sido el trabajo en equipo. Ha sido un trabajo hecho con todos los técnicos del taller y donde ha sido fundamental y determinante el apoyo que hemos encontrado en la alta gerencia. Empezar a generar reuniones de conciencia, de cambios, ir mostrando que los cambios son buenos. Pues antes nos veían los comunes dispersos, ahora somos como más unidos y trabajamos todos para un solo objetivo. La comunicación entre los compañeros ha mejorado muchísimo porque las herramientas comunes las tenemos más ordenadas, ya no están esparcidas por todo el taller. El orden, la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo se vea reflejado en lo que hagan todos. La gente no quiere quedarse atrás, entonces la gente empieza a unirse y empieza a pedir consejos, a trabajar en grupo y a ayudar a que todo funcione. Es así como si un técnico nuevo llega al taller, él se ve contagiado de ese ambiente, del Kaizen, de las 5S, de mejoramiento de procesos, etc. El día a día laboral mío es muchísimo más suave porque pues tengo toda mi organización, tengo todos mis documentos, todo mi proceso está así. Lo que más me gustó es que las demás personas se sienten agradables con todo lo que pasa alrededor, porque uno llega y ve todo organizado y todo armonioso. Siempre hay una sonrisa, siempre el trabajo en equipo se refleja. Y ese mejoramiento nos fue ayudando muchísimo para poder ser más eficaces con nuestros clientes. La idea de nosotros es seguir evolucionando porque sabemos que esto es un proceso continuo, no podemos parar y creo que cada uno de nosotros la ha podido ir asimilando y la ha ido superando. Entonces las expectativas se han ido rompiendo y vamos a seguirlas evolucionando. ¡Suscríbete al canal! El Kaizen es un proceso de pequeños pasos para lograr un objetivo. Me ayudaba a mejorar como persona, a ser disciplinado. La implementación del Kaizen me ha dado mucha satisfacción y mucha energía para seguir adelante. Una palabra definiría a Kaizen como ahorro de dinero. Un sistema de vida. Derribar goliados. Progreso. Y es compromiso. Es la organización completa. Kaizen es felicidad. Kaizen es disciplina. Hemos despertado un gran sentido de pertenencia y motivación en los técnicos y en todo el personal de San Autos, por el rombo Renault y por su empresa. Enfocándonos primero en la satisfacción del cliente, de que se vaya feliz de la empresa. Entonces, esos retos son los que nos van poniendo a nosotros las pautas para seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos para ser los número uno como lo venimos siendo. Esto fue la vitamina para poder seguir adelante. Ya no nos asusta nada a nosotros ahora. Ya nos sentimos muy cómodos ahora y ya podemos dar los pasos con seguridad. ¡San Autos!